Llegó la fecha esperada, en este día tan hermoso, para la capres amada, que yo seré buen esposo, para la capres amada, que yo seré buen esposo, para la capres amada, que yo seré buen esposo, para la capres amada, que yo seré buen esposo, para la capres amada, que yo seré buen esposo, para la capres amada, que yo seré buen esposo, para la capres amada, que yo seré buen esposo, para la capres amada, que yo seré buen esposo,